Con emotivo homenaje póstumo se dio el puntapié inicial al campeonato de baby fútbol organizado por el deportivo Pedro Pizarro, que este año lleva el nombre de Galo Luna Alvarado. La presencia del Orfeo Municipal se dio inicio al desfile de los equipos que buscarán estar en el pódium de los vencedores este año. Servicios generales, servicio a la comunidad, salud A, salud B, comunicaciones, aseo y ornato, feria modelo, además de dos equipos femeninos, el consultorio Jorge Jordán y Hospital de Ovalle desfilaron ante más de un centenar de asistentes. Luego, el presidente del Club Deportivo Municipal, Sergio Díaz, comenzó su alocución recordando a Galo Luna Alvarado como gran compañero y funcionario municipal, hombre ligado a la iglesia, a la política, las comunicaciones y a su gran pasión, el deporte, destacando el privilegio que significa para la organización que lleve este nombre el campeonato. Bueno, este séptimo campeonato que llevamos consecutivamente, esto empezó con un sueño del Club Deportivo Municipal, lo íbamos concretando todos los años, todos los años le hemos dado un homenaje a un funcionario municipal y este año es Galo Luna Alvarado. Ayer se cumplió un año de su muerte, Galo Luna murió a los 65 años, obviamente estamos justo en el tiempo de su homenaje, hicimos una misa también en su favor, por ende se terció justo la fecha de aniversario de Galo Luna, por eso nace en este momento. Hay que señalar que la familia de Galo Luna estaba presente en la ceremonia, oportunidad en que la comisión organizadora del torneo les entregó un obsequio consistente en una fotografía de Galo en el pódium de los vencedores cuando ganó una competencia de atletismo en Argentina. Posteriormente se instaló el lienzo del campeonato con la figura de Galo Luna Alvarado. Es un campeonato, séptimo campeonato municipal, donde en esta oportunidad lo hemos nominado Galo Luna Alvarado, quien fue funcionario municipal. Bueno, este campeonato se va a desarrollar los días miércoles y viernes, a contar de las 20 y 30 horas en la bombonera. Están participando 7 equipos de distintos departamentos de la Municipalidad de Ovalle, aseo nato, prensa, servicio a la comunidad, entre otros. Y bueno, el único objetivo siempre lo ha manifestado la directiva, la comisión organizadora, es fomentar, incentivar y promover el deporte a través de los funcionarios municipales en las horas de trabajo. Con el juramento del juego limpio de los jugadores, comenzó a correr la de cuero con el partido femenino entre Hospital vs. Jorge Jordán, quedándose con el triunfo, el consultorio por la cuenta de 3 goles a 1. En el semifondo midieron fuerzas, servicios generales con servicios a la comunidad, en un apasionante partido, lleno de buen dominio de balón, el que terminó igualado a un tanto. En el último partido de la noche, Aseo Yornato derrotó a Salud A por la cuenta de 3 goles a 1. Claro que la mayoría de los asistentes se quedaron con las ganas de ver la esencia del babyfútbol, ya que los galácticos de comunicaciones quedaron libres en la primera jornada. Solo queda tener paciencia y esperar hasta el miércoles, cuando debute en este torneo el huracán del balompío balleno.